Y de un goleador ya histórico en nuestro balompié a una de las figuras que surgen en la recta final del año en Oriente Petrolero, aportando con un gol en la victoria de ayer en Cochabamba, en su segundo partido recién como profesional. Diego Velázquez comienza a ganar protagonismo en Oriente Petrolero. Ante Wilterman jugó su tercer partido de titular y convirtió su primer gol en el profesionalismo. Una alegría y satisfacción por ya hacer un gol. Bueno, espero que vengan más. A Velázquez, de 21 años, lo subió de la reserva este año Juan Manuel Llob. Consolidarme y seguir marcando más goles que me van a ser bien a mí. Y es que tiene objetivos que quiere alcanzar. Uno es consolidarse en los albiverdes para poder llegar a la selección boliviana. Una alegría más si llega a la selección. Su parecido facial y físico con Mauricio Chaktur, Velázquez lo toma con buen morro. Sí, ya no, de tiempo atrás ya me decían, ya lo conozco de vista, sí, sin que nos parecemos. ¿Nuestro amigo? De vista no, no, no hemos pensado palabras. Contó que como anécdota, cuando recién lo subieron a la primera división, un medio de comunicación lo confundió e informó que Chaktur había llegado al equipo refinero. Sí, lo vi, nada, ya era loco mío, se equivocó, nada, no pasa nada.